Este viernes culmina formalmente el proceso de licitación para la compra de las 125 mil tabletas electrónicas que el Gobierno del Estado repartirá a estudiantes de bachillerato, pero también de carreras universitarias, así como profesores. Carmen Pizano, quien ha estado al pendiente, ahí en las oficinas del Comité de Adquisiciones del Gobierno del Estado, donde se lleva a cabo esta sesión, nos tiene la información al momento. Ya hay un ganador, a las dos de la tarde será oficializado. Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Arnoldo. Buenas tardes a todo el auditorio. Pues comentarte que hoy por la mañana se reunió el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, y ya se adjudicó la compra de 125 mil tabletas a la empresa Dictema SADCD, que tiene domicilio fiscal en el municipio de León, y se la adjudicó a ella por ser la única que cumplió con todos los requisitos establecidos en la convocatoria, tanto en términos legales como económicos, y también en las cuestiones técnicas de la tableta. En total, el gobierno de Guanajuato va a pagar 19 millones 738 mil 913 dólares por la compra de estas tabletas, que estarán repartidas a estudiantes de nivel medio superior, superior, y a los profesores. Hay que recordar que en total fueron 9 las empresas que estuvieron participando en la licitación, las otras 8 fueron descalificadas, y bueno, nada más comentarte... O sea, fue la que quedó, Carmen. No se compitió incluso por precios, sino que 8 quedaron fuera por diversas causas, que las conoceremos en un rato más, ¿no? ¿Cuáles son estas causas que las dejaron fuera? Y la que quedó es la ganadora. Así es. Se hizo un circuito cerrado, y algunos integrantes de la prensa estuvimos en un salón adjunto a donde está el Comité de Adquisiciones, entonces íbamos leyendo el acta donde se iban descalificando a las empresas. Comentarte de manera general que algunas no cumplían con los documentos que se pedían, las cartas compromiso, por ejemplo, para garantizar que las tabletas fueran nuevas, muchos requisitos que marcaban... Por ejemplo, Carmen, déjame preguntarte, Boston Technologies, que era la que ofreció el precio más bajo, 18 millones con 750 mil dólares, según recuerdo, ¿por qué fue descalificada? Precisamente ayer manejábamos una nota donde el número telefónico, por ejemplo, que presentó en su página de Internet no existe. Entonces, el argumento para descalificar a esta empresa del Comité de Adquisiciones es que no pudo acreditar que tuviera la capacidad y la experiencia para poder surtir de las 125 mil tabletas al gobierno del Estado, y por eso quedó descalificada. La impresión que nos causó a nosotros un poco de ser una empresa, bueno, improvisada, también la vio así los examinadores del Comité de Adquisiciones. Así es, y bueno, quedó descalificada. Otras, por ejemplo, la UST Global... UST Global, sí. Una empresa que tiene una alianza con el Centro Fox, por cierto. Ajá. Empresa norteamericana, sí. ¿Ahí qué pasó? Sí, ella, por ejemplo, no cumplía con los requisitos a su representante legal, se olvidó firmar. No inventes, qué descuidos, se están peleando 20 millones de dólares y se descuidan con esas cosas, bueno. Sí, y quedó fuera. Otra que nosotros veíamos fuerte es la de empresa de productos tecnológicos y didácticos, porque ella fue proveedora del gobierno federal de tabletas. Que era más barata incluso que la que ganó, ¿no? Sí, pero esta quedó descalificada porque el gobierno del estado pedía una tableta con una capacidad de 2 gigas de memoria externa y ella solamente proponía 1 giga. Esta es como la memoria RAM, la memoria con la que opera el sistema operativo. Sí. El procesador, ¿verdad? Ajá. Porque creo que de capacidad estaban pidiendo más gigas, 16, ¿no? Sí, estaban pidiendo 32 y ellos... 32 gigas. Ajá, o sea, estaban a la mitad de la capacidad, por eso quedó descalificada esta empresa. Algunas, te comento, fue por documentos, otras fueron por no acreditar la capacidad para poder hacer la entrega, otras también por las cuestiones técnicas de las tabletas. Y, por ejemplo, Cinex de México, que también participó en la licitación nacional, tampoco cumplía las especificaciones técnicas la tableta. Y te comento que esta tableta que va a ofrecer la empresa Dictema es de marca Dictema, así se llama. Bueno, todas se maquilan fuera de aquí, en Oriente, en China o en la India, pero claro, le ponen la marca propia, ¿no? Exacto. Platicamos con el subsecretario de Finanzas, Ángel Isidro. Macías. Macías. Y él nos comentaba que estas tabletas van a ser hechas en China, pero con la marca Dictema, que es de la empresa que tiene su domicilio fiscal en el municipio de León. Y, bueno, pues ya finalmente se da este fallo. Ahorita, entre 2 y 3 de la tarde, se va a dar a conocer a los representantes de las empresas de manera formal. El fallo, bueno, ya estaremos viendo qué reacción tienen también los empresarios. Así es. ¿Existe la posibilidad de que alguno pudiera inconformarse? No lo sabemos desde luego, pero el procedimiento así lo prevé. Así es. Tiene, de acuerdo a lo que dijo también ahí, lo que dijeron en el Comité de Adquisiciones, tienen 10 días hábiles para presentar cualquier tipo de inconformidad ante la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, las empresas que no resultaron ganadoras. Y también comenté, Arnold, algo que me pareció muy importante de Ángel Isidro, es que menciona que no hay un proyecto o no se tiene planeado lanzar una nueva licitación para el programa Sinergia. Hay que recordar que este es el de inclusión digital para la educación. El programa Sinergia que iba dirigido a los estudiantes de secundaria. Por el momento no se tiene previsto lanzar una nueva licitación, así que de momento sería la única inversión que haría el gobierno del estado de Guanajuato para la compra de tabletas digitales, que son 19.7 millones de dólares. Correcto. Tienes un audio con lo que te transmite el subsecretario de administración del gobierno del estado, ¿no? Sí. Él comenta, porque en la entrevista lo cuestionábamos sobre esta apreciación que hicieron empresarios de que saldría más cara la tableta por las prisas con las que el gobierno del estado la está comprando. Y él asegura que no. Si salen más caras es porque están mucho mejor que las que entregó el gobierno federal. Y sobre esto habla, si te parece, lo escuchamos. Lo escuchamos, Carmen. Gracias. La tableta que el día de hoy estamos fallando es una tableta que cuenta con cuatro núcleos. Nuestro referente federal tiene únicamente dos núcleos. Esto supone una capacidad mayor de procesamiento. Cuenta con una mejor resolución, mejor ángulo de visión, mejor grado de calidad en la pantalla. Cuenta con una cámara de mejor resolución. La batería permite autonomía de seis horas en un uso continuo. Soporta memorias externas de mayor capacidad. Esta tableta cuenta con protocolos y tecnología de transferencia de archivos por toque. NFS es la cuestión técnica. Cuenta con un puerto de salida de video de alta resolución para poder conectarse a proyectores y pantallas Full HD. Y las tabletas vienen precargadas con un módulo de aplicación, el cual fue diseñado directamente por la CEG, en conjunto con la Comisión Estatal para Planeación de la Educación Superior y la Comisión Estatal para Planeación y Programación de la Educación Media Superior. Muy bien, Carmen. Bueno, pues sí, queda claro. Habrá que ver después físicamente alguna de estas tabletas que nos la muestren y comprobar. Bueno, todas estas maravillas, ¿no? Digo, no por no creerlo, sino para conocer el aparato. Sí, y bueno, también mencionarte, Arnoldo, que en la convocatoria se marca que la tableta debe ir grabada con el logotipo de Guanajuato, de GTO, el logotipo del gobierno del estado. También la FUNMA tiene que ir grabada con el logotipo. Y en la Junta de Aclaraciones del pasado 5 de febrero se establecieron tres fechas de entrega. Así que DICTEMA tiene el 20 de marzo para hacer la primera entrega de 8 mil tabletas. Y el 20 de abril tendría que entregar 42 mil 300 tabletas. Y finalmente el 15 de mayo hacer entrega de 74 mil 700 tabletas. La convocatoria se dividió en dos partidas. Una por 82 mil 700 tabletas, que es la que se va a repartir a los estudiantes. Y la otra partida es por 42 mil 300 tabletas. Esta va a ser repartida a los profesores. Le preguntábamos que a partir de cuándo, si ya el 15, perdón, el 20 de marzo van a tener la primera entrega de tabletas del proveedor al gobierno. ¿Cuándo se estaría repartiendo ya a los estudiantes? Pero menciona Ángel Isidro que eso le toca directamente a la Secretaría de Educación de Guanajuato y a Educacil. Primero identificar a los estudiantes que van a ser beneficiados con esta tableta y después hacer la entrega de manera oficial. Estaremos ya pendientes. Por lo pronto al proveedor le piden que haga un reparto ya en los puntos donde ellos lo estarán solicitando, que es prácticamente en las diferentes instituciones educativas de nivel medio superior y superior. Carmen, pues a las 2 de la tarde te enlazamos para saber si alguno de los participantes descalificados tiene algún tipo de inconformidad, si te parece. Me parece muy bien, muchísimas gracias. A ti por la oportuna información. Entonces, Ditecma es la empresa que por lo pronto, por default, digamos, porque las otras 8 fueron descalificadas, se queda con este pedido de 125 mil tabletas en 19 millones de dólares y fracción. Un poco, digo, bastante más, ¿no? Así es. Muy bien. Muchas gracias, Carmen. Estamos en contacto.